Estaba así pero de la nada, pum Su madre, corre, corre Me vi un potazo, un potazo ahí arriba Ya, gatita, no, no Por favor, no es Sasa, ¿por qué estás buscando esas cosas? Por favor, hijo mío Lee la Biblia No, hijo mío, por favor Por favor Ay, no, no, no puede ser Ay, Dios santo, no puede ser